Música Buenas tardes, un saludo muy cordial a toda la gente de Señal Deportes Bueno, hoy fue un día de muchos kilómetros, 213 Complicado al final con las caídas, hubieron muchas caídas Pero afortunadamente, bueno, los dos colombianos pasamos el día sin caídas, sin percances Y bueno, muy feliz de haber pasado este día Y bueno, quiero invitar a todos los colombianos a ver el Tour de Francia por Señal Deporte Es una invitación que le hacemos con mucho cariño Que apoyen a los dos colombianos que estamos en el Tour de France Tanto Nairo Quintana como José Serpa, gracias